Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario GCN. En el día de hoy, y como lo prometí dos deuda, hace unos tres meses así hablé del Azoo Plan Premium. Pille este producto porque lo vi en una página web, me pareció interesante, de todas formas os dejaré la descripción del vídeo en su día del análisis que hice y la verdad que el resultado es satisfactorio, de hecho la prueba aquí la tenemos. Sabéis que no me gusta hablar sin datos y sin probar las cosas. Conclusión, va bien, pero también me han dejado este, el de Trópica, me lo ha dejado un amigo para probarlo y la verdad honestamente si tuviera que elegir alguno de los dos realmente me quedaría con este, pero por dos cosas que voy a explicar. Primero, porque creo que es más completo para el ciclo del nitrófeno para las plantas, pero por otro lado que lo que realmente va el vídeo hoy es porque es un producto mucho más estable. Y bueno, pues dejamos aquí el este frasquito por lo menos y ya nos quedamos con este. ¿Cuáles son mis formas de trabajar? Por ejemplo, yo nunca utilizo directamente del bote original o del bote de stock. ¿Por qué? Para evitar contaminaciones. Contaminaciones, estabilidad, dos palabras que ahora veremos cómo las asociamos. ¿Por qué? Yo si directamente lo abro, echo aquí en este Flux Flux o como quiera que se llame, yo lo llamo Flux Flux porque me parece gracioso, he hecho 40 o 50 mililitros y desde aquí ya voy echando mis acuarios. ¿Qué pasa con eso? Que así preservamos o conservamos el stock, ya sea el comprado comercial en este caso o los caseros. ¿Por qué digo esto? Porque en este que voy echando me he fijado que cuando pasan un par de semanas, si os fijáis, ahora voy a dejar de transformar el detalle para que lo veáis bien, está contaminado. Este es uno que acabo de sacar, que del mismo bote nuevo, mirar la diferencia. ¿Cuál es la importancia de esto? Lo que hay aquí, ya no sabemos que es realmente lo que estamos echando en nuestros acuarios. Eso es lo realmente importante. Queremos controlar los parámetros y al final no sabemos lo que estamos echando. Pero no sólo lo que estamos dejando de echar porque se ha contaminado, sino debido a esas reacciones metabólicas que se producen por los hongos o bacterias que hay aquí, estamos echando otros productos de desecho metabólico que ni siquiera sabemos lo que es, que puede ser beneficioso o tóxico para nuestros peces y nuestras plantas. Dicho esto, tampoco voy a hablar de cómo preparar los productos porque eso os dejaré en la descripción varios vídeos muy buenos que explican cómo preparar los productos caseros. Pero en mi caso, por ejemplo, la recomendación es cuando vais a preparar productos, no preparéis nunca para más de dos meses. ¿Por qué? Porque al final se van a contaminar por luz, por mucha manipulación, por mil factores. Entonces el consejo de hoy es preparar productos que vais a necesitar, por ejemplo, para un mes o dos meses. Y en mi caso, por ejemplo, esta botella de nitrato o de fosfato, yo gasto unos 50 mililitros a la semana. En dos meses y medio he terminado con ellas. Y de hecho, esta que veis que está casi terminada, y ahora os dejaré el detalle, ya he empezado a observar las primeras contaminaciones. Entonces directamente la descartaré. ¿Dónde me di cuenta yo realmente de esto? La de potasio, porque no lo uso en mucho tiempo y fijar, ahora os dejaré el detalle, qué pedazo de hongo que ha salido. Entonces mi consejo, como he dicho, preparar las soluciones aunque lleve un poquito más de trabajo, poquito a poco. Y si usáis menos volumen, por ejemplo, vuestro agrario en vez de ser 200 litros es de 50 o de 60, pues en vez de preparar medio litro, preparar 100 mil litros y en vez de poner 25 gramos de lo que sea, poner 5 gramos. Al final ganaréis en economía, pero sobre todo en precisión a la hora de abonar. Porque si nosotros pensamos que estamos abonando, por ejemplo, una parte por millón de nitrato o de fosfato o de potasio, y realmente debido a la contaminación estamos echando menos, lo que estamos es produciendo un error a la hora de abonar. Eso se va a traducir en algas, en problemas en el acuario, pero sobre todo la parte que he dicho antes, restos metabólicos de cualquier cosa que sea lo que produce la contaminación, va a generar unos desechos metabólicos que vamos a estar echando cosas que pueden ser buenas o malas, positivas o negativas, pero no estamos sabiendo lo que estamos echando en nuestro acuario y todo eso se va a volver a traducir en problemas. Así que ese es el consejo de hoy, es un vídeo bastante cortito, pero bueno, sobre todo quiero incidir en la forma de trabajar, a la hora de preparar, porque por lo menos para mí es un placer ponerme un domingo por la mañana a preparar mis soluciones cada dos meses, yo al menos disfruto de ello, pero bueno, como digo es un consejo, si queréis lo tomáis, si no, no, yo lo hago con la mejor intención. Pero bueno, lo dicho esto, como siempre os digo, podéis hacer cada uno en casa lo que queráis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, y lo de siempre, suscribiros quien no lo esté, espero que os guste, darle mucho a me gusta, pero sobre todo lo importante en este canal sabéis que es aprender, y sobre todo ver cosas nuevas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!